Esta canción se llama Metiche Es nuestro primer sencillo Tenemos el videoclip que está en YouTube Pueden buscarnos a Talia Madueño en Los Radicales La canción Metiche Y vamos a grabar más videos Se vienen muchas cosas para la banda No, no me importa Si es que no te gusta Como soy en realidad No pienso escuchar Todas tus críticas Para mí son nada No me importa Nada lo que tú dirías Solo lo dices por envidiar Te quiero lejos de mi vida Tienes que entender Tienes que entender No importa lo que tú pienses Yo te di una buena vez Estoy en contra de lo que dices Derecho a mi ver no tienes No seas metiche No me importa Lo que tú pienses No me importa No te dices Yo te de una buena vez Estoy en contra de lo que dices No seas metiche Solo sabes Hablar de la gente Hablar de la gente Sin argumentos tener No te invito a creer Ni siquiera Vida propia tienes Te sientes inconforme Cada vez Que alguien sonríe Tienes que entender Tienes que entender No me importa Lo que tú pienses Yo te de una buena vez Estoy en contra de lo que dices No seas metiche No seas metiche No me importa Lo que tú pienses No seas metiche No seas metiche No seas metiche No seas metiche Fuera de aquí No seas metiche No seas metiche No seas metiche No seas metiche Fuera de aquí No seas metiche Gracias Gracias Tocón Natalia Madriguelos Radicales Bustos los en Facebook Youtube Todas las mujeres Gracias